Para que aclare, don Toto Álvarez dijo que usted va a la cabeza de la alianza. ¿Qué opinión le merece en vivo? Buenas tardes a todos. Nosotros hoy estamos aquí para darle seguimiento a unas conversaciones que nosotros hemos tenido. Nos hemos estado reuniendo principalmente el presidente del partido panameñista, José C. Blandón, y yo. Varias veces a la semana hemos adelantado mucho. Y nosotros esperamos que en septiembre nosotros podamos anunciar formalmente una alianza. Hay cosas en las que tenemos todavía como partido político que ponernos de acuerdo. Pero quiero dejar muy claro que hemos estado enfocados en qué es lo que el país necesita. Cómo vamos a desmantelar el sistema político corrupto y clientelista que tenemos en el país. Eso es lo que a nosotros más nos preocupa en este momento. Cómo vamos a generar empleo, cómo vamos a arreglar el tema de la Caja del Seguro Social, cómo vamos a devolver la seguridad al país. En esos temas nosotros nos hemos enfocado en estos últimos meses y nosotros estamos seguros que estas conversaciones van a generar en una alianza que es lo que el país está pidiendo, exigiendo y lo que el país necesita para finalmente darle respuesta a los panameños que es lo que necesitan en este momento. Blandón acaba de calificar de irrespetuosas las declaraciones de Blandón. Yo siempre he escuchado la opinión del señor Toto Álvarez y lo agradezco mucho, pero la realidad es que ni el señor Blandón ni yo hemos acordado quién va o no va a la cabeza. Ambos hemos expresado públicamente nuestras intenciones. Yo he dicho cuál es mi posición con respecto a eso, pero nosotros no podemos anunciar nada hasta que terminemos de lograr los consensos en el plan de gobierno, en el plan de acción, en lo que queremos para el país y en los temas electorales que son también temas que el país requiere, exige, quiere saber y que el Código Electoral nos pide que tengamos listos para el mes de septiembre. ¿Esto quiere decir que él ha estado fuera de las negociaciones? Nosotros vamos a seguir conversando, las conversaciones van muy adelantadas, adelantan de forma positiva porque nosotros creemos en lo mismo, nosotros creemos en la necesidad de darle respuestas al país. Ahora mismo no es importante quién va a la cabeza, cuáles son las postulaciones a los puestos de elección popular. Nosotros tenemos que terminar de ponernos de acuerdo en qué es lo que queremos para el país. El país está por encima de cualquier pretensión de los presidentes de los partidos políticos. Lo que nosotros queremos es tener esa gran alianza que pueda darle respuestas al país. ¿Fue una imprudencia política? Nosotros hemos escuchado anteriormente la posición del señor Álvarez y yo le agradezco. Él siempre ha sido muy claro en lo que él cree que la alianza necesita, pero yo tengo que ser muy honesto, claro y transparente, como lo he sido siempre, en las conversaciones que he tenido con el país, con los medios y con el presidente del Partido Panaminista, de que nosotros vamos a esperar hasta que estemos de acuerdo en todo para poder anunciar. Nosotros hoy no podemos anunciar. No, hay algunos temas, hay algunos temas puntuales en algunos circuitos electorales, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el propósito y con el fin de esta alianza. ¿Cuál es el propósito y el fin de esta alianza? Poner al país por encima de todo y lograr una fuerza que no solo nos permita ganar. Aquí lo importante es que ustedes entiendan que nosotros no solamente queremos ganar las elecciones. Ganar es un medio para lograr algo y el fin principal de nosotros es poder gobernar, poder tener mayoría en la asamblea, poder devolverle la esperanza al país, poder generar los empleos que el país requiere, oportunidades para los jóvenes. ¿Algún adelanto de acuerdo a la alcaldía de lo que ha negociado en la alcaldía? Nosotros no le cerramos la puerta a ningún otro partido. Al contrario, nosotros hemos dicho que creemos que es importante conversar con el Partido Popular, con Moca, con sus candidatos presidenciales, pensando en el bienestar del país, no pensando en intereses personales. ¿En la alcaldía? ¿La alcaldía capitalina? La alcaldía capitalina es uno de los temas que nosotros vamos a conversar, vamos a seguir conversando y que nosotros al final, si nos podemos poner de acuerdo los tres partidos, postulamos a un solo candidato y si no, no. No, pero quiero reiterar, eso no va a evitar el objetivo principal de nosotros, que es rescatar el país, echar para adelante nuestra economía, generar empleos, oportunidades para los jóvenes, seguridad, las cosas importantes. Hoy estamos hablando aquí de política, pero hay gente sin agua potable, gente que no le recogen la basura, gente con miedo a salir por miedo a la inseguridad, gente que no tiene trabajo y en eso es que nosotros estamos enfocados en esta alianza. Esto no es una alianza electorera. ¿Qué tanto han avanzado con Martín Torrijos en esas negociaciones particularmente? Yo lo he dicho en otros medios de comunicación, yo me he reunido con el señor Torrijos varias veces, yo le he dicho que para nosotros sería positivo que se sume al proyecto de nosotros, pero nosotros como alianza con los partidos que hoy en día estamos conversando, que vamos a almorzar hoy aquí, nosotros no vamos a apoyar ni queremos apoyar a un expresidente. Aquí hay un expresidente corriendo. Nosotros no creemos que ningún expresidente puede o debe aspirar otra vez a la presidencia de la República y en eso hemos sido claros tanto el señor Blandón como yo, pero sí estamos abiertos a que se sumen y a que apoyen. ¿Le puede sumar a la cola pero no a la cabeza? Es decir, ¿respaldarlos usted? Nosotros, esto ha sido conversado directamente con el señor Torrijos, yo mismo le he dicho que a nosotros nos parece que sería positivo que el Partido Popular apoye esta gran alianza, inclusive sin decir o sin hablar específicamente de quién va o no a la cabeza, pero yo lo he dicho públicamente, yo si lo digo públicamente no puedo dejar de decirlo en privado. Yo no creo que ningún expresidente debe aspirar otra vez a ser presidente y dentro de ese grupo incluyo a Gaby Carrizo que es el presidente de facto de este país ahora mismo que está hecho un desastre. Así que pretender reelegirse, porque para él sería una reelección directa, tampoco estamos de acuerdo con eso. El país requiere cambios, cambios reales y requiere una alianza que esté pensando en qué es lo mejor para el país, no en volver a tener poder, no en volver a cometer los mismos errores que cometieron cuando fueron presidentes. Reitero, nosotros estamos muy enfocados en qué es lo mejor para nuestro país y eso es lo principal y el enfoque de nuestras conversaciones. ¿Cómo va a manejar dentro la situación? Lo electoral y las posiciones vienen después. ¿Qué mensaje le va a dar al señor Álvarez una vez ingresen al almuerzo por este anuncio que no es oficial? No, él siempre ha dicho que esa es su posición. Pero aseguró que usted iba a la cabeza. Sino que yo se le agradezco. Nosotros hoy como alianza, aquí no hay que pensar individualmente, como grupo que ha venido conversando en lograr lo que el país necesita, esta gran alianza para permitir darle respuestas al país y sacar a este gobierno del poder que se han dedicado a hacer política, se han dedicado a ver cómo cogen plata de la descentralización paralela. Reitero, ese plan de Panamá Solidario va a ser el escándalo más grande de este país, de este gobierno. Nosotros estamos enfocados en lo que el país requiere, que es un cambio real y ese cambio lo vamos a lograr con una alianza de personas que creen en que el país tiene que tener otro sistema y que el sistema político actual es un sistema que ya colapsó, es clientelista, es corrupto y no podemos permitir que el país siga viviendo con el mismo sistema que es la causa de que hoy no tengamos agua potable, de que hoy no recojan la basura, que no haya trabajo para nuestros jóvenes, que no haya seguridad en las calles y eso es lo que nosotros estamos buscando para nuestro país. Bien, gracias a Rómulo Rux por las declaraciones que diera a su llegada a este restaurante en donde se reúne hoy con el candidato José Isabel Blandón y también el candidato José Alberto Toto Álvarez que ha generado gran controversia o polémica al asegurar que ya la alianza daba por sentado que Rómulo Rux encabezaría esta coalición conformada por el partido panameñista, el partido Cambio Democrático y el partido País. Nosotros vamos a estar muy atentos a todo lo que ocurra, a todo lo que acontezca en estas reacciones que se van a generar por supuesto, tras las declaraciones de José Alberto Toto Álvarez, importante entonces recordar que actualmente el partido panameñista reúne 245.075 miembros, 24.397 el partido Alternativa Independiente Social y 289.729 el partido Cambio Democrático, importante también decirles que pues las declaraciones de José Isabel Blandón daban por irrespetuoso a el candidato Toto Álvarez, usted ha dicho que, le dijo ya que era un irrespetuoso, usted dijo que iba a decirles a su llegada. No voy a dar declaraciones aquí, las declaraciones que di las di allá afuera. Pero dijo que usted tenía palabras para don Toto Álvarez. Ya lo que vamos a hablar aquí es privado. Lo que vamos a hablar aquí es privado. Estaba usted enojado entonces. Allá afuera ya dimos la declaración. Don Toto, ha generado usted controversia por sus declaraciones, fueron sus aspiraciones, fue el calor del momento, ¿qué pasó con esas declaraciones? Lo que ha dicho el licenciado Blandón, al final vamos a decir. No pone en peligro la alianza sus declaraciones. Yo espero que no. Bueno, pero el dinero es lo que nos está haciendo. Gracias por ver el video.